que practican estos ejercicios saludables en la comuna de Santo Domingo. Vamos a otra materia porque el equipo creador de la aplicación móvil y enchufe inteligente de la Escuela Industrial de San Antonio logró el tercer lugar del mundo en una competencia de innovación y emprendimiento que se realizó en Ucrania. Adicionalmente la 1 los premió con dos galvanos por el aporte de la aplicación para el uso sustentable de la energía. Viajaron con toda la ilusión de traerse uno de los tres primeros lugares del mundo en el concurso de estudiantes de educación media más importante del mundo denominado SAGE que se traduce como Estudiantes para el Avance del Emprendimiento Global Copa Mundial 2017 que se disputó en Ucrania. Este objetivo lo lograron con creces ya que no solo se trajeron la copa por el tercer lugar sino que también dos distinciones de la Organización de Naciones Unidas, ONU. El primer trofeo destaca la promoción y la toma de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos mientras que la segunda distinción se la ganaron por su aporte a garantizar el consumo sostenible y los patrones de producción. Orgullosos mostraron sus trofeos y el prototipo con el cual participaron en Europa. Estoy demasiado contento, fue una experiencia inolvidable, nos nutrimos de muchos tipos de culturas, fue espectacular las personas que vivimos, con las que hablábamos, compartimos y creamos un nexo con personas que nunca pensamos que iba a tener, que eran de países muy lejanos de acá. Bueno, esta es parte de uno de los 17 desafíos que tenía la ONU. Este es de tomar acciones urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. Era uno de los desafíos que proponía la ONU y que nosotros con nuestros proyectos, todos los que participaron en SAGE, podíamos cambiar el mundo con lo que nosotros creamos. Este es uno de los tres trofeos que por misericordia de Dios hemos alcanzado. Decir también que todo esto es para la gloria de Dios y además que este es uno que representa el consumo sustentable de la energía, ya que nuestro producto está orientado a que se puedan reducir los costos de la energía y reducir así el gasto que genera a fin de mes el consumo de artefactos electrodomésticos. Nos sentimos muy privilegiados, hemos ganado un tercer lugar, primera vez que estamos participando de esta competencia, nosotros como escuela con este producto y nos sentimos muy, muy complacidos de traer este tercer lugar a nivel mundial, el primer lugar fue de Irlanda, el segundo lugar fue de Canadá y el tercer lugar fue para Chile. ¿Qué es exactamente el proyecto? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se puede acceder a él? Un enchufe inteligente con el cual usted puede controlar el consumo de su hogar, puede modular la corriente que usted quiere que salga a través del enchufe, lo coloca un límite. También en el caso de que usted quiera apagar, por ejemplo, una lámpara tres días después a una hora predeterminada, usted lo hace, lo puede prender o apagar. ¿Y esto se maneja con un equipo de telefonía móvil? Sí, con una aplicación que ahora mismo está desarrollada en iOS y que próximamente está en Android. También en el caso de que usted tenga sobre consumo, alguna falla eléctrica que pueda hacer un posible incendio, el equipo tomará la decisión de desenergizarse solo para evitar ese mal rato. El mismo prototipo tiene enchufes universales para que pueda ser usado en todo el mundo. El 3% de la energía del mundo es utilizada por energía renovable. Sin duda para el profesor Eleazar Baeza, mentor de los tres alumnos integrantes del equipo innovador que trabajó casi dos años para lograr el prototipo, lograr el primer lugar a nivel regional y posteriormente el primer lugar a nivel nacional en el concurso de INACAP, que les abrió las puertas para defender su invento en la cita mundial, este resultado es un ejemplo a seguir y una gran oportunidad para quienes se atrevan a innovar o a emprender. Fue una tremenda experiencia y nos sentimos tremendamente orgullosos hoy de poder demostrarle a todos los jóvenes que hoy nos ven, a toda la gente de San Antonio, decirles que sí se puede, se puede salir adelante. Sin duda con fe y con mucho trabajo siempre se puede salir adelante. Al interés de varios destacados empresarios chilenos para conseguir la licencia del Iplug, ahora se sumaron inversionistas del mundo que estuvieron en el concurso mundial de innovación y emprendimiento en Ucrania, quienes podrían adquirir los derechos del enchufe inteligente. Bien, por felicitación a los muchachos de la Escuela Industrial por este importante logro, en tercer lugar a nivel internacional entre numerosos países, no es menor, sobre todo aún más si ellos representan directamente aquí al puerto de San Antonio. Nos vamos a ir a una pausa, a la vuelta les contamos los detalles del plazo de pertencia que inicia este día martes los funcionarios de la Confusam. Gracias.